Y al menos dos muertos dejó un fuerte choque entre un camión y una combi en la provincia de Chachapoyas en Amazonas. El accidente también dejó tres heridos quienes fueron trasladados a un puesto de salud cercano para recibir atención médica. Mientras tanto el chofer del camión fue conducido a la comisaría para las diligencias de ley.